Sé creativo, sé selectivo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de Fotografía Callejera, ¿Cómo observar la calle? Soy Miguel Marina, un día más, digo, y llevo casi dos años sin grabar. Yo suelo ser de esos de los que no acaban nada. Lo único que acabé fue la mili. Bueno, hola, muy buenas, bienvenidos un día más al curso de Fotografía Callejera, ¿Cómo observar la calle? Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, del telefonito. También diremos algunas palabras especiales para aquel grupo que se ha juntado y que han hecho lo de miradas adentro, ¡qué barbaridad! Y de una de sus componentes, que es una fenómena con la cámara a la mano, una cámara a la mano. Prometo que será un vídeo corto, entretenido, y en el cual aprenderemos un poquito de aquello de lo que más nos gusta, la fotografía. Si no te gusta el canal, no lo veas. Si no te gusto yo, me pones un pulgar para abajo. No te suscribas, me da exactamente igual. Bastante con que estamos aquí. Quisiera empezar este vídeo saludando, aplaudiendo y admirando la labor de aquellos sanitarios que se están jugando el pescuezo yendo a trabajar. Muchísimas gracias, gracias de corazón. Quisiera mandar otro saludo, otro abrazo y mi grandísima admiración a todo aquel solidario que está regalando comida a los camioneros, que están haciendo mascarillas y que están mirando por los demás. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón. Quisiera mandar otro abrazo, otro saludo y mi grandísima admiración a aquellos que están hasta los cojones de estar en casa, pero que saben que tienen que estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué nos tienes que contar del telefonito, Miguel? Pues sí, con el teléfono no se pueden hacer fotos. Uy, ¿qué no se pueden hacer fotos? Pues claro que se pueden hacer fotos. De hecho, tenemos un montón de buenos fotógrafos en España que hacen fotografías con el teléfono. Mira a Luisón, mira al Rodrigo. Pues claro que se puede hacer fotos con el teléfono. Si yo he visto a gente incluso que hacen con el iPad, que parecen el cuarto árbitro sacando la tableta de descuento, haciendo fotos, y se van con el iPad. Pues recuerda que la mejor cámara para hacer fotografía es la que tengas en ese momento. Y que da igual el dispositivo que tengas, que si tienes buen ojo como lo tienen Rodrigo y como lo tiene Luisón, al final haces muy buenas fotos. Pero no vengo a hablar de las fotos que podemos o no podemos hacer con el teléfono. Vengo a hablar del telefonito. ¿Cómo usar tu teléfono para ser un poquito más creativo? Yo supongo que a alguien más se le habrá ocurrido, pero a mí se me ocurrió a mí solito que no tenía yo a nadie ahí que me dijese utiliza tu telefonito. Y es que hablando con una amiga que tengo aquí en Hong Kong, me dice que le gustaba mucho la fotografía, pero la fotografía que más le gustaba era aquella que se jugaba con las perspectivas. Y dice, a mí me gusta cuando un amigo me pone así la mano y cojo el sol. Digo, vamos, que la fotografía que le gusta es esta, coger el sol. Y dice, esa fotografía que... Que te vas a Italia, a la torre de Pisa y te pones así y parece que estás sosteniendo la torre de Pisa. Digo, vamos, no me jodas la fotografía que le gusta a la colega. Y dice, también me gusta el poner así una hoja de papel en la cámara para evitar que se vean cosas. Y digo, coño, eso puede estar bien. Y yo diciendo, bueno, habrá lío en España, habrá lío en Barcelona. Si se le puede llamar a esto fotografía de calle, porque como ya la tuvimos con la hermanita, Digo, lo mismo, un saludo, que te echo de menos, te echo de menos un poquito, ¿eh? Y digo, vamos a intentarlo. Y bueno, pues después de esta conversación que tuve con la colega de que ponía la manita para coger la torre, para coger el sol, algo no me jodas. Digo, vamos a intentar el papelito. Y ponía un papelito en la cámara de fotos y evitaba el que saliese una papelera naranja, que aquí en Hong Kong hay muchas. Y nada, como yo soy un desastre, pues al final acababa el papel como una gamuza. Y claro, pues al final se veía la papelera naranja y se veía todo, digo yo, bueno, bueno. Y entonces, empecé a utilizar mi telefonito. Y vi que al mirar por el visor, y poniendo el telefonito aquí, se reflejaba la vida de mi derecha o de mi izquierda en el telefonito, aparte de proyectar a lo que estaba fotografiando. Y digo, coño, pues lo mismo va a tener razón. La colega que sostenía el sol. Quede bien claro que la fotografía que vamos a ver a continuación no vale para nada. Aquí lo que estamos haciendo es aprender a observar. Y esto es un truco distinto para poder observar y para ser más creativo. Recuerda, sé creativo, sé selectivo y sé un poco provocativo con tus imágenes. El que ya me conoce sabe que vengo de un pueblo al sur de Madrid. Bueno, pues de secano, yo soy de secano. Pues nada, desde que yo aquí en Hong Kong, que ya va a hacer 10 años, tengo que coger todos los días 4 ferries. 2 para ir y 2 para volver al trabajo. 4 ferries, 4 barcos. Coger 4, bueno, coger en castellano de España hay ciertos países. Hay otros países que se me volutizan para otras cosas. México, Argentina. 4 ferries que tomo todos los días. Bueno, pues nada, pues viniendo después de la conversación con la colega que le gusta sostener el sol, me pongo a practicar con mi telefonito y ver los reflejos. Y nada, y veo que puede ser fotografiable todo aquello que se refleja en mi telefonito. Y digo, bueno, la vamos a tener en España si llamamos fotografía de calle. Que nos conocemos ya todos, que llevamos unos cuantos años haciendo fotos. Digo, la vamos a tener con algún chupaclásico. Como me gusta decir chupaclásico. Un besote para todos. Y bueno, pues al ver que es fotografiable todo aquello que se refleja en mi teléfono, digo, pues si dejo ahora aquí un espacio para fotografiar lo que pueda proyectar mi cámara, la distancia focal... ¿Qué distancia focal tiene tu cámara? Yo qué sé, ¿a mí qué me estás contando? Yo no sé qué significa eso. Veo ahí un señor o una señora que está sentado en la ventanilla, aburrido como estamos todos en el ferry, como estamos todos en el metro, como estamos todos en los autobuses yendo y viniendo a trabajar, que bueno, ahora mismo trabajamos menos que los reyes magos. Pues nada, pues veo que esa persona que está aburrida es totalmente fotografiable desde mi cámara y gracias al reflejo de mi teléfono y que dejando un espacio veo a la gente pasar y digo yo, bueno, vamos a poner un F16, Miguel. Vamos a poner un F16. Y nada, clicas y te sale una foto, cuando menos diferente. Ojo, te he advertido antes que no es una foto para ganar WordPress, pero que por lo menos es algo distinto y lo distinto gusta. Bueno, sé que me estoy extendiendo demasiado y os he dicho antes de que iba a ser corto el vídeo, así que voy a ir al grano. ¿Os acordáis de la lección de cómo dividir el encuadre? Está por ahí. Bueno, que va a tener que hacer como los youtubers. Pincha por aquí. Están abajo de la descripción. Que poniendo el telefonito, divides el encuadre y creas dos historias distintas y sobre todo que la gente, el que visualiza tu foto, va a quedarse un rato mirando como diciendo ¿Y esto qué es? Qué cosa más rara, ¿no? Y una fotografía siempre es un pelín mejor cuando el que visualiza nuestra foto se queda un rato pensando. Tengo 50 millones de fotos así con el telefonito, pero voy a poner solo cuatro para que no penséis que quiero que estéis un montón de minutos en mi canal y que yo genere un montón de dinero. Dinero. Tengo menos dinero que el que se está duchando. Esta foto que veis es desde lo alto de un puente con mi super cámara, con zoom y nada, pues también me puse el telefonito y empecé a buscar el reflejo de la carretera sabiendo lo que quería. ¿Te acuerdas? Que si sabes lo que estás buscando es mucho más fácil encontrarlo. Vamos con la siguiente foto y... Y bueno, hombre, Miguel, ¿es qué te ha dado ahora por el estilo japonés? Es que ahora me contrastas el blanco y el negro como si fueras del provoke. ¿El provoke? Eh... ¿Tanto has criticado? Ojo, yo no he criticado el provoke. Yo criticaba al señor Suzuki. Ese no tiene ojos, sino tarjeta de memoria. Me gustan estos contrastes. Y es que encima ahora salgo a fotografiar con tres amigos japoneses. Tres amigos japoneses que me dicen que no quieren ver ni un gris en la foto. O blanco o negro. Digo, coño. Mira que he salado solo los japoneses. Digo, hombre, ¿algún gris habrá que tener? Me dicen, no. No. Blanco o negro. Bueno, total, que al final, ahora últimamente estoy editando así mi fotografía y bueno, pues queda... queda curiosa. Y bueno, pues como veis en la parte izquierda de la fotografía pues tenemos ahí el reflejito del telefonito. Y nada, es esta imagen que tampoco es una imagen muy buena que te la pongo para que te des cuenta de que se puede observar distinto. ¿Vale? Vamos con la otra que es que la he puesto porque como he dicho antes lo de la tableta aquí la tenemos. El cuarto árbitro. Los que hacen la foto con el iPad que parecen el cuarto árbitro con la tablilla del tiempo de descuento. Cuatro minutos. Cinco en el Bernabéu se va perdiendo el Madrid. ¡Joder! ¡Joder! ¡A la Madrid! Y bueno, pues como veis se divide el frame se divide el encuadre de la fotografía creando dos historias distintas y al final el que visualice nuestra fotografía va a estar en un rato que al final siempre gusta que se quede mirando nuestra foto.